Yo no aguanto más Yo no quiero verte más Vete de aquí Tú lo que quieres es joderme a mí No, 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 no me mides No, 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 no me hables Tú lo que haces es criticarme Tú lo que quieres es controlarme A mí no me controla A mí no me controla A mí me vale más A mí me vale verga A mí me vale madre A mí me vale Yo lo que quiero es tu destrucción Yo lo que quiero es romperlo todo A mí me vale madre A mí me vale merda A mí me vale madre A mí me vale A mí me vale